La mague con Fabricio y la pelota que viene para el Rochense. La levantó mal, el remate de Chacón, se pierde afuera, no pasa nada. Ahora saque de meta para la selección uruguaya, 22 con 45, se van a cumplir, saca la ilustre bambino, todavía 0 a 0. Sí señor, 22 minutos, casi 23 y seguramente le está dando resultado la táctica con la cual salió y la cual estuvo entrenando en estas horas el técnico Colochini en la selección venezolana. Porque evidentemente deja atado a algunos hombres de Uruguay que habitualmente... Mirá como corre Luciano, ganó Luciano, gol, gol, uruguayo, Luciano Rodríguez sigue el Botija de la Teja. Cuánta potencia para correr, los pasó por arriba y fue, y fue, y fue y nadie lo frenó. Por el primer Uruguay, que bien nos viene para tranquilizarnos, Luciano Rodríguez, Uruguay 1, Venezuela 0. Con la fórmula uruguaya, si habremos visto goles de esta manera, el saque largo del arquero para el pique de Luciano Rodríguez. Es un goleador nato, tiene el arco entre ceja y ceja, lo demostró el partido pasado. Lo demuestra en los campeonatos locales cuando jugaban el equipo de Progreso. Lo va a disfrutar poco el equipo de Liverpool, porque este hombre evidentemente merece mercado internacional. Qué jugador se pone en ventaja la selección uruguaya. A los 23 minutos del primer tiempo, Luciano Rodríguez vuelve a marcar, vuelve a ser goleador en Uruguay. Y ahí está Luciano Rodríguez, una vez más. Mirá cómo la cubre, se viene Luciano, ya rumbió para el área, va Luciano, lo sató, sigue Luciano. Muy bueno el cierre del lateral Gómez. Después rebotó. Se en Colocino con la pelota. Vuelve a quedar a Mateo Ponte. Mirá dónde está el lateral, tres lo comen. Hay que largarla Mateo, hay que largarla. Bien por Mateo, mirá cómo luchó. Fabricio, estamos bien, va Fabricio. La pelota para Sánchez, dale que lo grito. Sánchez, enganchó Bárbaro, lo grito, lo grito. Al medio, Fabricio, gol. Gol. Uruguayo. Lo hace el capitán de todos. Lo hace el capitán de Uruguay. Lo hace el Botija de la Paz. Lo hace Fabricio Díaz. Anda a abrazarlo, claro. Al rochense, a Renzo Sánchez. Gran jugada colectiva de Uruguay. Pone el segundo cuando se termina el primer tiempo. Dos a cero la Celeste. Gran habilitación del autor del tanto a la punta derecha. Para Renzo Sánchez. Que lanza el pase al centro. Y encuentra a este hombre que evidentemente siempre está ahí. En la zona caliente. Le gusta pegarle al arco. Define nuevamente. Presente nuevamente en el gol. El cinco. Y capitán de la selección, Uruguaya. Bueno, nuevamente convierte Fabricio Díaz. Un buen capitán que tiene la selección de Uruguay. Tranquiliza los ánimos. 41 minutos, casi 42. Uruguay se tranquiliza. Dos a cero. Un partido fundamental para ya ir pensando en lo que se viene. Para ir pensando con tranquilidad en el segundo tiempo. Se viene Duarte. Se va quedando con la pelota. Atrás para Derritis. Centraliza bien con García. Aladricha Sánchez. La pelota para Chagas. ¡Luciano! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo. Lo hace Luciano Rodríguez. El supergoleador de La Paz. ¡Qué lindo! Le agarró como venía. Tiene el arco entre ceja y ceja y no falla. Uruguay liquida el partido. ¡3 a 0 la Celeste! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena combinación! Y cómo le pega de primera. ¿Cómo le pega de primera este número 19 de la selección uruguaya? Luciano Rodríguez. Sinónimo de gol. Cuando la pelota pasa por sus pies. Cuando la pelota pasa cerca del 19 de Uruguay. Es peligro de gol. Y en este caso marca el tercero para la selección celeste. Que le da absoluta tranquilidad para terminar liquidando este partido. El partido. ¡Vamos! 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 Gracias.